La realidad que estuvimos trabajando dentro de la dirección y en conjunto con la dirección de producción, también con Lisandro Patek, en la formalización de la vuelta de la actividad de los jardines maternales con una adaptación que consideramos que era la más oportuna para esta situación y que tenía que ver particularmente con la vuelta de los jardines, con la modalidad de poder hacer talleres, referenciando un poco en lo que era la cuestión de brindar un acompañamiento también a la actividad y poder ser oportunamente otra de las actividades que volvían a formalizarse dentro de lo que es la actividad económica de Pico en toda su mayoría. Lo que vienen a ofrecer ahora sería prácticamente como una actividad deportiva o algo similar a lo que es iniciación deportiva que ofrecían los clubes antes. Sí, no con la particularidad solamente de lo deportivo, sino que son talleres, que los talleres están apuntados a la cuestión también de lectura, de arte, o sea, todo lo que tenía que ver con la vinculación de poder seguir apoyando a los niños por una cuestión más que simple, que es una atención también que los niños reciben cuando asisten a estos lugares, más allá del tiempo que pasan dentro de la contención que brindan estos espacios, que también tuviera la posibilidad de hacer un taller recreativo y tuviera la parte deportiva, tuviera la parte de lectura, tuviera la parte de talleres artísticos como una opción más dentro de ese formato. Lo que es la adaptación de los espacios lo hicimos visitando cada uno de estos lugares, particularmente la visita la hicimos mirando los espacios con los cuales hoy cuentan y tratando de adaptar lo mejor posible a la buena predisposición, obviamente, de la gente, de los titulares de los establecimientos, y a su vez también considerando que no estaba en claro cuántas personas iban a responder al llamado este de la reapertura. Entonces marcamos posiciones en cuanto a las cantidades mínimas y máximas que podían llegar a trabajar y ver la respuesta que iban a tener a partir de esta semana cuando volvieran a la actividad, teniendo en cuenta no superar esas capacidades. Generalmente, cuanto al distanciamiento, tratar de cumplir y ser un poco más exigentes con la cantidad de niños que podían estar por aula y la formalidad de lo higiénico-sanitario como una posibilidad de trabajarlo de forma permanente. ¿Qué marca el protocolo en cuanto a la posibilidad de que aparezca un caso? ¿Cómo se va a intervenir en ese establecimiento? Del mismo modo que las otras actividades, se les pidió la trazabilidad, que dentro del protocolo de funcionamiento está. Ellos tienen la declaración jurada por parte de los padres y la trazabilidad. Si llegara oportunamente a haber algún caso de contagio, se va a individualizar ese sector o ese taller o ese momento del jardín para que no se vean afectados todo el resto de los participantes o de las actividades que ahí mismo se desarrollen. Son talleres de 45 minutos, lo cual el taller se puede desarrollar a lo largo de una jornada, una mañana o una tarde, y siempre tiene que respetarse los 15 minutos de higienizar el ambiente, donde tienen que... Eso lo marcamos en el protocolo cuando hicimos la visita. Si un ambiente se utiliza, ese ambiente por 15 minutos, al igual que se han marcado en otras actividades, se debe desalojar, se debe ventilar de forma natural, se deben higienizar todas las partes comunes, se debe poder acceder nuevamente con otro grupo a los 15, 20 minutos después, teniendo las condiciones higiénico-sanitarias óptimas para poder desarrollar otros 45 minutos de otra actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!